Ya nada es igual Reconoces tus faltas, qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Y yo Que puse en tus manos mi vida y mi amor Y tú Que ya está al olvido nuestro inmenso amor Y yo Qué tonto fui al querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí Enamorarme de ti ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar ¿Qué? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir, para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú 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 Que puse en tus manos mi vida y mi amor Y tú Que ya está al olvido nuestro inmenso amor Y yo Que tonto fui al querer ser feliz Pero aún así, no te maldigo Pero nunca debí enamorarme de ti ¿Quién, quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? ¿Quién, quién crees que eres tú para hacer de mi vida un estúpido más? ¿Quién, quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? Si hoy tú eres feliz, ¿por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú, dime quién eres tú, dime quién eres tú Ya, ya, te la vino Y se quedó tranquilita ¿Quién, quién eres tú para hacerme sufrir? ¿Quién, quién eres tú para hacerme sufrir? ¿Quién, quién eres tú para hacerme sufrir?